Para la prefecta 4, 5, 8, paga 301,70. ¿Qué paga? Señoras y señores, amigas y amigas del Monumental de Uruguay, esto ha sido todo por hoy. Vamos a encontrar nuestro próximo domingo aquí, en el Monumental de Uruguay. ¡Ponete, Tito! ¿Dónde está, Guadá? ¿Qué? ¿Quién está? ¿Está, Tito? ¿Qué? Por favor. ¡Guadá, vení! ¡Vení, vení, vení, vení! ¿Qué es eso ahí? ¡Más pegaditos! Somos de grupos en ella. No tomo la cabecita, vamos. ¡Wiki, Lucas!